Ya a los técnicos, a producción, que nos da la oportunidad de llegar a ustedes, ¿verdad?, con estos comentarios. Miren, en Estados Unidos, Ronnie Long, un afroamericano, afroamericano de 64 años, fue puesto en libertad el pasado jueves, o sea, mañana harán ocho días, después de que el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, presentara una moción en un tribunal federal para anular la condena perpetua a la que fue condenado en 1976. Por, presuntamente, haber cometido una violación y un robo en primer grado contra una mujer blanca, informaron medios locales. Estamos hablando de que ese muchacho, Long, Ronnie Long, entró con escasos 20 años de edad y salió de ahí con 64. O sea, terminó su vida prácticamente, porque la mayor parte de su vida útil la hizo preso. Ese debe ser interesante estudiarlo y que Katy lo estudie. Sí, miren, el problema está en que una de las razones por la que los sistemas penales tienen que ser tan cuidadosos es precisamente para evitar cosas como esta. Hay dos casos emblemáticos en derecho penal que son un caso que ocurrió en la Italia postmedieval con un tribunal que condenó a un panadero a la horca por homicidio. Al final, después que se completó, se cumplió con la sentencia y se ahorcó al panadero, resulta que apareció la persona que había matado a la víctima que supuestamente había matado el panadero y se hizo responsable del hecho. Como ya no había forma de resolverlo, como el caso de Lom, que les cuento, pues se puso como obligación el hecho de que el Ujier, el alguacil, antes de comenzar el juicio, se parara y dijera esta frase, recordar y de pobre fornatieri. Recuérdense del pobre panadero. ¿Por qué? Porque lo matamos sin ser culpable. Y el otro caso emblemático ha sido o fue el caso del coronel, coronel capitán, no capitán, capitán Dreyfus del ejército francés, que fue condenado a cadena perpetua por alta traición a Francia, pero un periodista acucioso con una mente que era una espada sarracena, como el caso de este periodista, que escribió un libro que se llama Yo acuso. Yo acuso. La idea es que ese periodista probó en ese libro, fueron una serie de artículos que escribió, que él no era culpable. Ese periodista era Emil Solá, excelente novelista, periodista, cronista, y él escribió. Yo acuso. Exacto, yo acuso. Y entonces hubo que reivindicar la figura, la imagen pública del capitán Dreyfus. Y eso produjo que en derecho penal se estableciera como recurso la revisión penal, que no existía solo en derecho civil, pero no existía en derecho penal. Y es a partir de ahí que se establece como método, como norma, que se pueda llevar un recurso de revisión penal en un caso extremo. Aquí los tenemos en el Código Procesal Penal nuestro y lo hemos tenido desde ese momento. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Yo quiero llegar con esto al hecho de que cuando hay una acusación, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy prudente. ¿Por qué? Porque podemos estar cometiendo un error judicial grave. Y en los países donde hay cadena perpetua, donde hay pena de muerte, es todavía más peligroso. Porque cuando usted le quita la vida a una persona, en realidad la vida no se recupera. La libertad sí se puede recuperar, pero la vida no. No. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto. Aquí nosotros el proceso penal lo vemos como pan y circo para el pueblo. Lo vemos como una fiesta. Y lo primero que dice, bueno, pero fulano de tal apareció muerto y no hay nadie preso. No decimos, fulano de tal apareció muerto y no hay nadie investigado. No decimos que eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos pensando en la prisión, la prisión previa a meter preso y después investigamos. Y eso es un grave error que nos ha llevado a cometer cientos de errores judiciales. Es lógico que según un sistema se producen errores judiciales, pero no de manera tan reiterativa como ocurre en la República Dominicana, precisamente por eso. Nos llevamos del populismo penal, nos llevamos de que hay que meter... Mira, hay una periodista famosa que Yerlian ha criticado mucho aquí que dijo, si en enero no hay un preso, vamos para la calle. Pero ¿qué es esto? Entonces, hay que ser cuidadoso. El trabajo judicial es un trabajo difícil, porque estamos hablando de iguales que juzgan a sus iguales y meten en una ergástula a sus iguales. ¿Qué? ¿Una qué? Una ergástula, una cárcel. Y, en definitiva, no hay cosa más que... No, no se desayunar con la palabra así. El hacerlo morir culturalmente. Un miércoles, un miércoles. Un miércoles, eso tengo que anotarlo para poder... Miren, miren, señores, es difícil, es difícil. Y hay que ser cuidadoso precisamente por eso. Está muy atinado lo que tú publicaste. Digo, lo que mandaste. Sí, lo que mandamos, que eso fue John Garrido que lo publicó. Mire, yo he visto, en mi experiencia, yo he visto gente que me dice, gente, yo no hice eso y yo prefiero que me maten antes de volver a la cárcel. Es más, yo no vuelvo a la cárcel. Y la gente que se fuga, cuando está dispuesto a perder la vida y no volver a la cárcel. Porque perder la libertad, a veces, es más grande que perder la vida. Bueno, de hecho, hay muchos seres humanos que han tomado decisiones muy fuertes. Y la vida es lo menos. La libertad es lo más. Así es. Porque incluso entregan su vida por buscar la libertad. Así mismo es. Así mismo es. Eso es así. Bueno, por eso a la gente hay que decirle que tiene que ser cuidadoso. En la República hay un dato, en ese libro, un dato interesante de la legítima defensa.